hola hola a todos me dais un momento para fijarme a ver la cámara en el ordenador también que pueda seguir vuestros comentarios aunque a ver voy a esperar un poquito perfecto hola a todos a ver si se me ok voy a esperar un momentito a ver si alguien se une a la demo hola a todos os digo buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo en cual parte del mundo estáis hola daniele tengo unas pintas un poco raras hoy tengo un dolor de cabeza tremendo pero bueno es igual vamos a pasar disfrutando una horita vale mi demo no va a ser una muy 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 larga es algo muy sencillo fácil un nivel fácil para absolutamente todo el mundo hola gerardo hola hola y intentaré explicarlo de tal forma que lo puedan entender todos hola a todos Voy a dar la clase en español, pero para los alumnos de otros idiomas, si no entienden algo, podrán hacerme preguntas, cada uno en su idioma, inglés, francés, español, italiano, rumano, dependiendo del idioma que cada uno hable. Entonces será un placer. Hola, hola. Hola a todos corazones. A ver, hoy estoy un poquitín con un dolor de cabeza que no me deja ni a sol ni a sombra. La llevo así unos cuantos días, pero bueno, paso. Intentaré hacer abstracción de ese dolor de cabeza, pensar en otras cosas. Por ejemplo, ¿qué tal si pensamos en esta bonita flor de Narciso que vamos a modelar utilizando azúcar juntos? ¿A qué es bonita? Vamos a necesitar nervador para pétalos. Si no tenéis un nervador especial para pétalo de Narciso, podéis utilizar un nervador de pétalo de lirio o de peonía, porque necesitamos que tenga, como podéis observar, unos nervios bien finitos. Vamos a hacer este tipo de Narciso. Hay muchísimas variedades de esta flor. Hay algunos con la trompetita muy gordita, otros con pétalos amarillos. Vosotros podéis hacerlo de la forma que os guste, que os plazca más. La idea es la misma. Importante es aprender las partes de la planta. Ahora, primeramente os voy a hablar sobre las partes de las que está compuesta la planta. Hola, Carmen. Como podéis ver, en interior tiene pistilos y estambres. Saludos. Vamos a tener que hacer un pistilo y seis estambres chiquitinos para formar este centro y eso le va a dar mucho realismo. Hola, Ángela. Después tenemos que modelar esta trompetita, ¿vale? Es como una faldita. ¿Veis? La ponemos así. Es como una faldita de muñeca o de princesita o una trompetita o un gorrito de duende. Ok. Hola, hola. Este puede ser amarillo, así, tal como el mío, clarito, o podemos hacerlo un amarillo más oscuro, casi color huevo. Y se debe pintar, este mío está muy clarito y después está pintado con un amarillo huevo, pero podemos hacerlo un poco más bonito. Yo he preparado otro porque tengo que tener preparado y seco ya. ¿Veis? Este es un amarillo más oscuro, aunque lo vamos a pintar con un color naranja en los bordes. Como ya os he explicado, podéis hacer hasta los pétalos amarillos, podéis hacerlo amarillo pollo, por ejemplo, con un centro más oscuro, o podéis hacerlo un amarillo así entero. Podéis hacer con la trompetita más cortita o con la trompetita blanca y doble. Hay mucha, mucha variedad de narcisos, ¿vale? La idea es que tenemos que hacer esa trompetita. Es importante. Después, como podéis observar, la flor de Narciso tiene seis pétalos que están dispuestos. Es muy importante entender cómo están dispuestos estos pétalos para ser capaces de obtener un resultado óptimo, ¿ok? ¿Veis que los pétalos son anchitos, ¿vale? Y están dispuestos como triángulo, formando triángulo, ¿veis? Un triángulo interior formado de tres pétalos, uno, dos y tres, formando un triángulo equilateral, ¿ok? Es muy importante. Después de lo cual, los otros tres pétalos que van a venir por detrás, ¿veis? Uno, dos y tres, formando otro triángulo equilateral. Tienen que tener la misma distancia, ¿veis? Que van a estar bien ensambladas. ¿Veis cómo no se ve nada por detrás, ni alambre, ni nada? Y los vamos a pegar con un poquitín de agua, los pétalos entre ellos, muy poquito, en la base para que se nos queden así. ¿Por qué? Pues porque esto le da mucho más realismo a la flor y resistirá más tiempo. No se me van a romper los pétalos tan rápido, ¿ok? Teniendo en cuenta que vamos a trabajar en azúcar. Yo trabajo con porcelana fría de la misma forma. Hola, Ángel. De la misma forma que trabajo con el azúcar. Con lo cual, si decidís trabajar en porcelana, en donde yo ponga agua, ahora cuando trabaje, utilizaréis pegamento. ¿Ok? Hola, Cristina. Siempre un placer, un placer. ¿Ok? Y después, ¿veis que tiene como un cuello? ¿Vale? Un cuello. Esto no lo puedo abrir mucho. Aquí tiene como una parte más bombada. Esto es el tallo. El tallo tenemos que hacerlo recto y tendrá una parte un poco más bombada, que es donde más tarde se formará la semilla de mi flor. ¿Ok? Cuando los pétalos se mueran, todo esto, pues esta parte irá creciendo, creciendo y formarán las semillas. Y tiene también un brachio, como una, como si fuera una hoja de papel, ¿ok? Este es azúcar, que lo vamos a teñir de color marrón, después lo vamos a lacar un poquito, para dar este aspecto de papel arrugado, ¿vale? Este es un brachio, como una hoja sequita, de donde salen los botoncitos. Este tipo solo tiene una flor, pero hay otro tipo con florecitas más chiquitinas, de donde de este brachio pueden crecer dos, tres florecitas, ¿ok? Después de lo cual, vamos a, voy a enseñaros cómo hacer un tallo liso, perfecto y bonito, ¿ok? Pues así ya tendremos un narciso, una flor de narciso, muy, muy, muy realista, ¿vale? Pues esto es lo que vamos a hacer ahora mismo con azúcar. Bien, esto siendo dicho, voy a poner la cámara hacia abajo y vamos a empezar. Tengo ya la pasta de azúcar teñida, porque no quería colorearme mucho las manos, ¿ok? Y lo que voy a hacer es poner ahora la cámara abajo, ¿ok? Perfecto, para que podáis observar mi mesa, tengo aquí una regla para explicaros un poco los tamaños de las bolitas y demás, ¿ok? Y vamos a comenzar a trabajar. Bien, pues, necesitaremos pasta de goma blanca, ¿ok? Pasta de goma blanca, como veis, yo tengo la pasta puesta en plastiquitos, porque si no se me iría secando. Pasta de goma blanca, pasta de goma que he teñido ya amarillo, más oscurito, porque ya os he dicho, quiero tener un poco más de color, la flor, que se vea un poco más bonita, más coloreada. Necesitaremos pasta de goma verde para realizar el tallo. Como podéis ver, el color de mi pasta verde, buenos días. Mi pasta verde no es un verde muy oscuro, ¿vale? Quiero que sea un verde blanquecino, entonces he añadido muy poquita cantidad de colorante, de poco en poco. Creo que ya la mayoría de vosotros lo saben, pero para quien no lo sabe, cuando tiño la pasta, añado colorante siempre en polvo. Colorantes en polvo siempre, ¿ok? Porque, pues, que así no voy a cambiar la consistencia de mi pasta. Bien, pues, necesitaremos colorante marrón, ¿ok? ¿Por qué? Pues, para poder hacer este brachio que hay aquí de color café, ¿vale? Café con leche. Necesitaremos colorante amarillo, y dependiendo de cuán fuerte queréis que sea el color de base para la trompetita, podéis hacerlo más clarito o más oscuro. Y colorante naranja, este sí, que es muy importante tenerlo para poder darle un toque realista una vez terminado de modelar. ¡Hola, Margarita! Bien, necesitaremos un nervador de pétalo de Narciso. Eso sí, si no tienen este pétalo en concreto, porque ya sé, se trata de un pétalo, un nervador muy característico, muy especial, pero si no lo tienen, pueden utilizar, así como os he dicho, un nervador de pétalo de lirio o de peonía, ¿vale? Lo importante, vais a ver, es que tenga esas finas ranuritas, así, esos finos nervios en el pétalo. Bien, pues, en cuanto a alambre floristas, vamos a necesitar alambre florista de grosor 30 para pétalos, ¿veis? Grosor 30, si no tenéis 30 podéis utilizar 28, es más común, ¿ok? Siempre alambre blanco, como podéis ver, siempre utilizo alambre blanco. Y necesitaremos también, para el tallo, un alambre grueso, un alambre de grosor 18, ¿ok? 18. Para quien no sabe, los alambres son, en cuanto más grande el número, por cuando digo 30, significa que es más fino. Si digo 18, significa es más grueso, ¿ok? Bien, eso siendo dicho, en cuanto alambre, ya lo pongo aparte, necesitaremos un alicate para cortar nuestros alambres. Necesitaremos un rodillo tipo celpin, ¿veis que tengo uno así medianito? Tiene una punta y una parte de donde haré, y aquí tengo otro celpin más finito de metal, que me va a ayudar para poder nervar esta trompetita, ¿ok? Bien. También necesitamos una esponja especial para secado. Yo ya tengo preparado pétalos, porque si no, tendría que esperar un par de horas. Aquí ha hecho bastante humedad últimamente, ha llovido mucho, entonces hay mucha humedad ambiental y tardan en secarse las cosas. Entonces, ya tengo todo preparado de antemano y seco para poder seguir nuestra clase. Y entonces, ¿veis que tengo ya seis pétalos? Están absolutamente igual los pétalos unos que otros. Bien, voy a poner a un lado mi esponjita, la flor, con cuidado, no quiero romperla. Ok, y vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? ¡Hola, Brenda! Para empezar, necesitaremos a formar primero lo que son los pistilos y estambres sobre el tallo. Con lo cual, voy a coger un alambre de grosor 18. Ok. ¡Hola, Yubi! Y necesitaremos pasta de goma de color amarillo, no mucha, una pizca, ¿veis? Una pizquita de pasta, con la que vamos a modelar pistilos y estambres. Entonces, ¿qué hago? Cojo una pizca de pasta, ¿vale? Una bolita que será como de unos 5 milímetros de diámetro, ¿ok? No tiene que ser muy grande. Ahora, voy a hacer un ganchito aquí al final de este alambre. Si no podéis hacerlo con la mano únicamente, con la ayuda de un pequeño alicate, de esos que se utilizan para joyería. Vamos a formarle un gancho muy chiquitina aquí, en uno de los extremos. Y este ganchito tiene que estar bien cerrado, ¿ok? Bien cerrado. Intentar cerrarlo. Que esté bien, bien, bien cerradito. ¿Por qué? Pues porque este alambrito va a ser lo que sujetará toda mi flor, de hecho, ¿vale? La campanita esa que vamos a hacer, la trompetita, va a estar sujeta por este ganchito cerrado. ¿Veis? Lo he cerrado, que tenemos aquí. Bien, ahora cojo esta poquita pasta de goma, la bolita esa de 5 milímetros. No hace falta que ponéis ni pegamento, ni agua, ni clara de huevo, ni otras historias, ¿ok? Entonces, envuelvo con esta pasta de goma y la trabajo con los deditos, ¿veis? Para que se me vaya pegando bien, 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 bien sobre el alambre, ¿ok? Ahora, le voy a dar una forma afiladita. Y formo como un piquito fino, no sé si lo podéis ver bien, ¿ok? Un piquito fino. Que esto tiene que tener como un centímetro y medio o dos centímetros, desde la base hasta la punta, ¿ok? No tiene que ser más largo. Si es un poco más largo, pues empujamos un poquillo hacia la base, ¿vale? ¿Lo veis? Perfecto. Ahora, de aquí alargamos, afinamos un poco y formamos como una bolita redondita en la punta, ¿vale? Esto lo hacemos con cuidado, alargando un poco de la pasta y con el dedo aplanándola para darle como una... Que se vea como si fuera la punta de un clavo, ¿vale? La parte de arriba, la punta no, la parte de arriba, la cabeza de un clavo, ¿vale? ¿Veis? Buenos días, Silvia. ¿Vale? Se tiene que trabajar con cuidado, despacio, sin correr, ¿veis? Le formó un cuello y aquí tendrá una puntita como si fuera un clavo pequeñito, ¿vale? Esto es el pistilo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que montar también estambres. Tiene... Hola, Sam. Nice to see you, too. If you have any questions, if you don't understand me in Spanish, please just ask. I will be more than glad to explain to you, ¿vale? So, ahora necesitamos seis estambres, ¿vale? Hello. Vamos a hacer seis bolitas chiquitinas, esta vez de como unos dos, tres milímetros de diámetro muy pequeñitas. ¿Ok? Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ok? Y seis. Aquí tenemos mis seis bolitas. Cada bolita será un estambre, pero... ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bien. Ahora vais a ver. Necesitaremos un pequeño recipiente. En el que vamos a poner una poquita agua. Muy poca. Yo utilizo solo gotitas de agua. No utilizo mucha agua porque no quiero que tenga accidentes. Porque si la vuelco en la mesa, me pueden fundir los pétalos y estropear todo lo que he hecho. Hay veces que se te cae una flor de la mano justo en el agua. Entonces ya lo estropeamos todos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas, Pilar! Ok. Ahora ya tenemos los estambres. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Para formar los estambres, cojo la bolita y le doy una forma así como de cono larguito con una parte fina y una parte redondeadita. ¿Vale? Esto será un estambre. Uno, dos, ¿vale? El largo de estos estambres tiene que ser de un centímetro y medio. Doce milímetros, quince milímetros, no más. ¿Ok? Twelve, fifteen milímetros. ¿Ok? This will be the stammens. Vamos a hacer así. Seis. Cuando trabajamos esto, tenemos que trabajar bastante rapidito porque si pasa mucho tiempo, la pasta de goma se tiende a secar y se puede quebrar. Yo quiero que sea elástica. Saluda, Sibelis. Que sea elástica, que no se me haga quebradizos, ni rayitas, ni otras historias encima. ¿Ok? Pues bien, ya tengo mis seis estambritos. ¿Qué hago ahora? Pues mirad, voy a coger un pincelito limpio con una poquita de agua. Voy a mojar la base esta de mi pistilo, aquí en la parte gordita, ¿vale? El cuerpo, por decir así. Y voy a pegar cada estambre un poco más abajo, ¿veis? Un poco más abajo que el pistilo. Ya sé que esto puede costar un poco de ver porque son cosas muy pequeñas. ¿Ok? Uno. Vamos a pegar el otro enfrentado. Dos. ¿Veis que? No lo pego de la parte central del pistilo, sino solo en la parte gordita, ¿ok? Sobre la parte lisa esa del cuello del pistilo, del clavito ese, no lo estoy pegando ahí, ¿ok? Ahí no se queda pegado. Es importante. Bien. Dos. Tres. Cuatro. No hace falta que pongáis pegamento. Con agua sencillamente se pega muy bien. No se va a despegar ni nada. ¿Por qué? Pues porque el agua hace de, al mojar el azúcar, hace de pegamento, ¿ok? El agua con azúcar es un pegamento. Entonces no habrá problema. Se pegará muy bien. Pues ya está. Miráis. Aquí yo ya tengo lo que veíais. Aquí. Abajo, ¿veis? En el centro de mi flor. El pistilo. Y los estambres. Es lo que estará ahí dentro de las trompetitas. ¿Ok? Bien. Ya lo tengo. Ahora lo voy a dejar secar. Así, con la boca abajo. Entonces voy a hacer un gancho aquí al final. Y lo voy a colgar en algún sitio que esté así, recto para abajo, ¿vale? Que esté como perpendicular a la mesa. Es muy importante. ¿Por qué? Pues porque si no está perpendicular a la mesa, si está un poquillo de lado, se me va a secar de lado. Entonces cuando voy a poner la campanita, los estambres me van a estar pegados de la pared de la campanita. Yo los necesito en el medio. A ver, tengo esta campanita que se podrá ver mejor. ¿Veis? Tengo esta campanita. Está justo en el medio. Se queda perfecto en el medio. ¿Por qué? Pues porque cuando lo hice, lo he dejado que se me sequen perfecto, perfecto, perpendicular, ¿vale? Que esté colgado recto. No me lo vais pinchando en alguna esponja y que esté así ladeado o lo que fuera. Importante que se me quede perfecto, recto. De esta forma, cuando lo introduzca en mi campanita, me esté exactamente en el medio de la campanita. Bien. El siguiente paso será hacer una campanilla, ¿ok? Bien. Vamos a coger de nuevo pasta amarilla. Esta vez necesitamos una poca más de pasta y necesitamos trabajar un poco más grueso. ¿Por qué? Porque esta campanilla se tiene que sujetar ella misma hacia arriba. Y el azúcar, como sabéis, cuando hay humedad, pues se va un poco para abajo. Bien, pues, voy a coger una bola de pasta de goma que tendrá unos 2 centímetros aproximado de diámetro, ¿vale? ¿Veis? Unos 2 centímetros de diámetro. Bien. Siempre tapar bien la pasta de goma. No dejéis la bolsita abierta. La pasta se seca muy rápido y se hace como quebradiza. Y entonces tenéis que trabajarla más y pueden surgir problemas. ¿Vale? A mí me gusta que esté lisita, bien, y que no haya ninguna rayita. Por ejemplo, estoy ahora trabajándola bien, calentándola, que esté elástica, que no haya ninguna marquita, ni una raya, ni nada en la superficie de la bolita. Ahora le voy a dar forma de cono. ¿Ok? ¿Veis? Tengo un cono. Cojo mi herramienta Cell Pin y voy introduciéndolo en la pasta, formando con los deditos. ¿Veis? Empujando, empujando. Formo como un gorrito. ¿Ok? Ahora la cosa es que este gorrito está muy cerrado. ¿Vale? Es muy, muy cerrado. Entonces, ¿qué hago? Lo voy ensanchando, presionando. Sobre el dedo en los laterales. ¿Vale? ¿Veis? Puedo hacerlo también así, sobre la mesa, para ensancharlo un poquillo más. Con cuidado. ¿Vale? No queremos que se haya exageradamente ancho. ¿Vale? Ahora, ya lo tengo así, de esta forma. Ensancho un poco más así adentro. Porque quiero que esté como un vestidito de princesa, imaginaros. ¿Ok? Entonces, tendré que ensanchar un poquillo más hacia el interior. ¿Veis? Y voy así, sobre la mano. Ensanchando. Muy importante. No, que no esté muy fina. Que si la bolita es muy pequeña, se afinará demasiado. Y si es demasiado fina, se nos romperá. Entonces, tendremos que volver a hacer la bola y empezar de cero. Bien, ya tenemos este gorrito. Esta es la parte más complicada para hacer el narciso. ¿Ok? Ahora voy a coger esta herramienta metálica, que es un poco más fina, para empezar a nervarla. Entonces, yo no necesito ningún nervador. Con esto mismo lo hago. Entonces, ¿qué hago? Primero, empiezo por el interior. ¿Veis? Entonces, marcando líneas. ¿Veis? Y voy marcando líneas. Simplemente aprieto sobre mi dedo, este rodillo, todo alrededor, dejando así como pequeños espacios entre medio. ¿Ok? Primero en el interior. Después lo haremos hacia afuera también. Bien. Ya está en el interior. ¡Ups! Ahora, vamos a ir marcándolo también hacia afuera. Entonces, ¿qué hago? Meto este, este selping gordo aquí dentro. Y aquí por fuera. ¿Vale? Por fuera. Voy marcando. Con cuidado. No apretéis mucho. No hagáis mucha fuerza. Si se hace mucha, mucha fuerza, vamos a cortar la pasta. Vamos a romperla. ¿Ok? No quiero que se nos rompa. ¿Veis? Voy marcando. Con cuidado. Esto es una cosa que se tiene que hacer con paciencia, sin correr. ¿Ok? Despacito. Y le da mucho, mucho realismo a mi, a mi flor. ¿Ok? Ahora, como veis, es muy ancho. Esto es muy ancho. Entonces, ¿qué hago? Para estrecharlo un poco, pues voy haciendo como pequeños pliegues, ¿veis? Con los dedos. Tal que así. Como, dándole una forma así como un poco más rizadita. Entonces, no tiene que quedar recta. ¿Vale? Más rizadita. Perfecto. Necesito un poco más de anchura aquí al interior. ¿Veis? Y ya tengo una campanita. Ahora, ¿qué necesito? Necesito que estas puntitas sean como un poquito, ¿veis? Tienen como un poquito puntitos, así como rizitos. Entonces, ¿qué hago? Necesitaré una espuma de modelado o directamente sobre la mano o sobre la mesa. No sé, como a cada uno le venga mejor. Una espumita de estas para modelar. La ponéis así. ¿Vale? Y con la parte esta redondita del celpin fino o con una herramienta de bola de tamaño mediano, no muy grande. Pero yo prefiero esto, ¿vale? Vamos a ir metiendo como un milímetro en el interior de mi campanita y tirar hacia afuera para formar como unos dientecitos por aquí, por allá. No sé si se me observa muy bien. ¿Ok? Espero que lo veáis bien. Esto se tiene que hacer despacio sujetando esto porque no se sujeta muy bien por sí mismo. No es tan fuerte, ¿vale? Recordar, es azúcar. Si lo dejo que se sostenga solo, se puede caer. ¿Ok? Se me puede doblar, ir para un lado, para el otro. ¿Ok? Aún no está seco. No se tiene que dejar que se seque. Si se deja que se seque, ya no podréis hacer esto. ¿Ok? Y ya tengo mi campanita con la parte exterior, ¿veis? Ya. Con sus puntitas esas así muy típicas. ¿Ok? Ahora. En la mano voy a meter esto en el fondo y con la mano voy a formar un poco para hacer la campanita un poco cerradita y como si fuera onduladita. ¿Veis? No quiero que esté tan, tan, tan abierta. Que se vea más realista. Me alegro que se vea bien. Esto estoy intentando que se vea todo lo bien que se puede. Gracias a Dios hoy salió el sol por fin. Que nos ha estado lloviendo un montón de tiempo aquí seguido y ha estado muy nublado. Muchos días seguido. Perfecto. Ahora tengo mi campanita. Antes de que se seque, la voy a poner así, voy a coger mi pistilo ese que hicimos y estambres. ¿Ok? Con un pincelito, con un poquito de agua. Voy a mojar aquí la base, solo un poco. No poner mucha agua es importante, solo que sea un poco brilloso. ¿Veis? Solo un poco brilloso. Porque si ponemos mucha agua y va chorreando el agua, va a fundir mi pistilo, se me va a caer del alambre. ¿Ok? Muy importante. Ahora, enderezo el alambre al final. ¿Ok? Cojo mi trompetita antes de que se seque, es muy importante. Y introduzco el alambre justo por el medio. ¿Vale? Y veis que estoy rodando el alambre. Porque no quiero que se me pegue la pasta de ardujar más abajo en el alambre. ¿Ok? La introduzco. Y importante ahora es que me llegue el pistilo justo en el medio. Ahora, me tocará mirarlo un momento, porque me es difícil así. ¿Ok? Me tocará mirarlo a ver si está bien en el medio. ¿Veis? Ahí está. Que no me esté pegadito de las paredes. Es muy importante. Buenos días, Brenda. Y aquí a la base, ahora voy pellizcando un poco con los dedos y empujando ahí un poco. No empujar mucho, porque si empujamos mucho, romperemos los pistilos y los estambres. ¿Vale? Con los dedos hago así. Y mi pasta ya se me ha fijado sobre el alambre. Y así ya tengo lo que es mi campanita del centro. Importante. Ahora, lo tengo que dejar secar, ¿vale? Así, le voy a hacer otra vez aquí a la punta, el gancho. ¿Vale? Y lo voy a ir colgando en algún sitio que esté así recto, perpendicular a la mesa. Si no está perpendicular a la mesa, vamos a tener una flor torcida. Y se va a ver muy feo, ¿ok? Entonces, es importante que esté perfectamente perpendicular a la mesa cuando lo colgamos en algún sitio. Que esté recto para abajo, ¿ok? Bien, lo voy a dejar secar. Tenemos la parte más difícil de realizar. Hola, Graciela. La parte más difícil ya la tenemos. ¿Qué es lo siguiente? Modelar nuestros pétalos. Pues, para los pétalos, yo voy a utilizar pasta blanca, ¿ok? No quiero hacerlo amarilla entera. Se puede hacer también amarilla toda entera, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer seis pétalos, que son absolutamente iguales. Yo tengo el nervador. Si no lo tenéis, podéis utilizar, como os he dicho, uno de peonía o uno de lirio. Importante, respetar la forma. Mirad, la forma del pétalo de Narciso no es alargada y puntiaguda. Es un error que mucha gente hace y por eso las flores de Narciso no les salen tan realistas, ¿ok? Hay que respetar la naturaleza. ¿Veis? Es redondito, el pétalo es redondito, pero un poquillo como si fuera, imaginaros, como si tiene dos puntitas a un sitio. Como si tú coges un círculo y empiezas a pincharlo y intentas estrecharlo a los lados. ¡Bongiorno, Polina! Entonces, ¿veis? Es importante que tenga esa forma. Para tener esa forma, pues tenemos que empezar de bolitas. Voy a hacer bolitas, mis bolitas, cada una tendrá como un centímetro de diámetro, más o menos. ¿Ok? Una, dos. Yo no voy ahora a hacer seis pétalos, voy a hacer solo dos porque ya tengo los pétalos. Es repetitivo, todas son iguales. No hay que hacer nada diferente, ¿ok? Porque me quiero dedicar más a la parte del tallo, que es muy importante, el montaje y el bráquio. Esto es muy fácil de hacer. Trabajamos la bolita. Le damos una forma así como de hueso de aceituna. Aplanamos. ¿Veis? Aplanamos bien. Tenemos que preparar alambre de grosor 30, al que vamos a cortar, no muy largo. Cortaremos como en cuatro cada alambre. Yo ahora solo necesito dos trocitos. ¿Vale? No lo tenemos ni que humedecer ni nada. Si vais a trabajar con porcelana, necesitáis meter esta parte, el final del alambre un poco en pegamento. Pero como trabajo en azúcar, no hace falta hacer nada. ¿Veis? Introduzco el alambre y lo estoy rodando, empujando en la pasta hasta que noto que ha llegado al otro lado. Importante. Aquí en la base pellizco, ¿veis? Y fijo la pasta sobre mi alambre. ¿Bien? Ahora vamos a ir primero alargando. Cuando vais haciendo eso, es importante que tengáis en mente que los pétalos de narciso son entre 4 y 5 centímetros de largo, no más. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, voy a ir un poco más. 5. ¿Ok? No hagáis gigantes porque si no, no se verán realistas. Este ya es un narciso grandecido. Cuando tiene 5 centímetros de largo. ¿Ok? Y ahora voy a ir ensanchar. Los pétalos de narciso tienen esta forma así como de palita, un poco, ¿cómo se dice? Un poco anchito, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis que? Con la ayuda de los dedos, si no es perfecta la forma, voy estrechando también. Ya tengo un pétalito, ¿vale? Mirad. Ahora, cojo mi nervador. Si no tenéis el nervador este para narciso, podéis utilizar un nervador, ya os he dicho, de peonía o de cualquier otra flor. ¿Veis? Necesitaría un poco ahora ensanchar más a los lados. Entonces, así y así. ¿Veis? No es ni redondo. ¿Por qué? Pues porque tiene estas dos puntitas. Es como si fuera un círculo del que luego tiras así un poco las puntas. No llega a ser tampoco romboidal. ¿Ok? Es más bien redondito. Cojo la otra parte del nervador y aplastamos. Perfecto. Ya tengo un pétalito. ¿Lo veis? Ahora, cojo mi pétalo. Antes de dejarlo a un lado, cojo el pétalo y con una herramienta de bolita pequeñita o con esta parte del dorso del rodillo ese, voy pasando por al lado del borde, pero en interior. No voy a salir fuera del borde. ¿Por qué? Quiero que el borde de mi pétalo se me vaya un poco levantar. ¿Lo veis? Esto, cuando pongo el pétalo así, con carita así arriba, hace que los bordes esos de los pétalos en lateral se vayan un poco para atrás. Así tengo la forma que vosotros veis en la flor, que parece puntiaguda. Pues no es puntiaguda, el pétalo es más bien redondo, pero tiene estas dos partes laterales como un poco levantadito. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo pongo a secar? Lo pongo sobre la esponja, tal que así, sobre una puntita de esta, y de esa forma los laterales me van como yendo para abajo. ¿Vale? Van así como un poco para abajo. No mucho tampoco. ¿Ok? Bien, ya tengo uno, voy a por el segundo. Perfecto. Trabajamos la bolita. No olvidáis, cuando está mucho en la mesa, hace falta calentar la pasta, porque si no, se nos va secando. Y cuando la modelamos, se puede quebrar por los bordes. ¿Vale? Redondito, le damos forma de hueso de aceituna. Aplanamos. Cogemos nuestro alambre. Y introducimos por uno de los extremitos estos. ¿Vale? A lo largo, quiere decir así. Introduzco el alambre y voy a poquito a poquito rodándolo. Es muy importante, rodándolo. Hasta que siento que ha llegado a la punta. Ahora, pellizco aquí y fijo apretando la pasta sobre el alambre. No olvidéis que no utilizo ninguna clase de pegamento, ni pegamento comestible, ni CMC, ni blanca de clara de huevo, ni agua, ni nada. No hace falta. ¿Por qué? Porque la pasta de goma ya trae agua dentro, trae humedad. Y el azúcar y agua son pegamento junto. ¿Ok? A largo para tener ahí mis 5 centímetros de largo. Y ahora voy ensanchando. ¿Veis? Desde el alambre a un lado, desde el alambre al otro lado. Importante, no volver a tocar la zona del alambre. ¿Por qué? Porque si lo hacéis, la zona del alambre, se me saldrá el alambre fuera. No quiero que el alambre vaya a salir. ¿Ok? Pongo sobre el nervador. ¿Veis? Que lo estoy apañando con el dedo. Que me entrevienen en donde están con pliegues y tal. ¿Por qué? Pues porque necesito que no se me mueva. ¿Ok? Hola, Ketty. Saludos. Y aplanar. Aplastar. ¿Veis? Ya tengo mi pétalito. Lo levanto. Ok. Lo pongo aquí. Y con esta parte redondita o con una herramienta de bola, le paso por al lado del borde. Exacto al lado del borde, pero en el interior. Solo la parte de arriba. O sea, desde donde empieza a ensancharse hacia la punta. ¿Ok? Y al otro lado también. ¿Por qué? Pues porque de esta forma, ¿veis? Se me levanta el borde. Lo que hacemos es estrechar más esta zona justo al lado del borde. Con lo cual, el borde quedando más pequeñito, obligado, va para atrás. Y así ya, mirad. Tenemos la forma tan típica que se ve como puntiaguda, pero que no es puntiaguda de nuestro pétalo. Y lo ponemos bien a secarse. ¿Ok? De esta forma, necesitamos hacer seis pétalos. ¿Ok? Yo ya tengo, ya están sequitos. El siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es preparar la parte del bráquio. Esto. ¿Ok? Esto. Esta parte del bráquio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me vais a decir. Esto debe que sea muy complicado. Pues bien, no lo es. ¿Qué hago? Tengo una servieta de papel. De esas que se utilizan para limpiar o tal. Tal cual. ¿Veis? Una servieta de papel. Voy a coger una poquita pasta de goma. ¿Ok? No mucha. Recordar siempre, tapar en plastiquito. Que esté bien, bien tapadito. La trabajamos. Y ahora voy a añadir yo aquí una pizca pequeñísima, pequeñísima de colorante comestible marrón. ¿Qué hago? ¿Con la puntita de una tijerita? Pongo muy poco. ¿Por qué? Pues porque quiero que el color sea como café con leche. ¿Vale? No quiero que me salga marrón oscuro. ¿Vale? Nada. Una pizca pequeñísima. Y voy yo esto amasando bien, ¿Veis? Que el color se vaya bien mezclando en la base. Ahora, ya tengo esto. ¿Veis? Ese tiene el color, ese marroncito papel así raro. Pues ahora esto, ¿Qué voy a hacer con él? Pues, voy a poner sobre la mesa. Como lo acabo de amasar el color, la pasta es un poco más pegajosa. Por eso me gusta preparar, dejar unos minutitos que la masa se me vaya descansando. Ahora cojo una bolita chiquitina, como de un centímetro de diámetro. El resto lo puedo guardar para otra flor. He tenido demasiado. ¿Ok? Y voy a ir esto a aplanarlo. ¿Vale? Hacerlo fino, 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 fino como papel. ¿Vale? Muy fino. Como papel de fumar. ¿Vale? Que este que casi se vea a través. Y yo ya empiezo a ver los cuadraditos del mantelito a través de ello. Pues así de fino tiene que estar. ¿Ok? Y ahora lo dejo aquí un poco sobre este papelito. Tal cual. ¿Vale? Lo dejo un par de minutos para que se me vaya un poco como medio secando. ¿Por qué? Porque si yo ahora haría el paso siguiente enseguida, se me iba a pegar del papel. ¿Vale? La tengo aquí. La tengo aquí. Doblo el papel sobre ello. Y lo arrugo. ¿Veis? Saludos, Lizette. Saludos, Lizette. ¿Ok? Lo arrugo. Perfecto. Mirad, aquí tengo yo lo que sería este brachio. ¿Vale? Pues ya tengo el brachio preparado. Ahora que hago esto, lo voy a tapar con el papelito así. Que no quiero que se me seque del todo. Quiero que esté como medio seco, pero no seco del todo. Entonces, con el papelito lo dejo tal que así. Y empiezo la construcción de mi flor mientras. Ahora, tengo que pintar primero. Tengo la campanita. Tengo que primero ponerme a pintar lo que es la campanita para darle más realismo. Los pétalos no hay que pintarlos. Se quedan tal como están. Blanquitas. ¿Vale? Pongo un poco de colorante naranja sobre un papelito. Muy poco. No hace falta una cantidad grande. ¿Ok? Cogemos un pincelito limpio. Un pincel plano limpio. Y con este pincel. ¿Veis? Cojo colorante. Pero voy un poco descargando el pincel a un ladito. Desde el borde. Hacia el interior. ¿Veis? Voy pintando y tirando un poco de color hacia el interior. Para formar como un degradé. Voy pintando todo alrededor. Importante. Pintar bien los bordes. Que la línea esa de la margen de la campanita esté coloreada. Voy a poner un poco más arriba porque me es un poco incómodo trabajar tan pegado a la mesa. Y quiero que veáis lo que estoy haciendo. ¿Ok? ¿Veis? Desde el borde. Hacia el interior. Cuidado. No hagáis mucha fuerza porque podéis romper los bordes de la campanita. Entonces se tiene que pintar con mucho cuidado. Sin prisa. ¿Vale? Y en todos los recobijos estos que hicimos. No hay que dejar ningún bordecito que se vea amarillo arriba. Que si no, no se verá realista. ¿Ok? Aquí tengo que ir un poco más con cuidado porque se me está ya doblando un poco. No quiero que se rompa. Ok. Entonces vamos con cuidado. Y ya tengo la parte interior de la campanita. ¿Veis? Ya pintadita con naranja. ¿Qué toca? Pues ahora tocaría la parte exterior. Voy a enderezar bien el alambre. Es importante que el alambre esté perfecto recto porque a la hora de hacer el tallo, si no está recto, pues no vamos a tener un tallo recto y bonito. Ahora, desde el borde hacia arriba y nos vamos como un centímetro tirando del color. No más. No más porque si no luego no se verá realista. ¿Ok? Y así todo alrededor. No dejéis ningún trocito sin ponerle color. O sea que no haya la línea de color este naranja interrumpido. ¿Ok? ¿Ves? Y formamos como un degradé. No quiero que se vea como una línea recta del color. Nunca pintar desde interior hacia el borde, sino siempre desde el borde del pétalo, tirando del color hacia arriba. ¿Ok? El color tiene que ser más fuerte en el borde. Y a medida que vamos hacia el interior, se va como perdiendo. Como un degradé, un efecto hombre. ¿Ok? Y así continúo todo alrededor. No hacer fuerza. No hay que apretar sobre el pincel cuando hacemos esto. Porque si apretamos, se nos puede romper la campanita. Si ya habéis visto que es un proceso bastante engorroso lo de hacer la campanita. Cuesta. Entonces, imaginaros que hacemos mucha fuerza. Se puede romper y además es frágil. Es muy frágil. ¿Ok? Me importa tener los bordecitos estos bien, bien, bien coloreados. ¿Ok? Y ya tenemos nuestra campanita coloreada. Podéis hacerlo menos naranja, más naranja, solo una rayita. O como esta, esta la hice con, veis que es muy pálido el naranja. Lo he hecho con amarillo claro y un amarillo pollo más oscuro para los bordes. ¿Ok? Es todo a gusto del consumidor. Quería enseñaros diferentes tipos de narciso. Que veáis como que se pueden obtener diferentes clases de narciso partiendo de la misma base. Pues una vez tenemos esto, pasamos a ensamblar. Limpiamos la mesa. Es importante porque ahora vamos a tocar los pétalos y son blanquísimos. Como estemos sucios, pues vamos a estropear todo el asunto. Limpio la mesa por si se puede haber quedado colorante. Las manos. Para esto yo siempre utilizo servietas de estas húmedas. Así no hace falta levantarme. Y así me aseguro que elimino todo rastro de colorante naranja o marrón. Porque he tenido esa pasta para hacer el papelito. Me aseguro de que mi mano se queda limpia y no voy a manchar los pétalos. Recordad, los pétalos son blanquitos. Os dije también, podéis hacerlo también en color amarillo. No es obligatorio que sea blanco. Yo ya tengo mis seis pétalos secos. Siempre manejaremos con mucho cuidado los pétalos. ¿Por qué? Pues porque si vamos a ir muy rápido y apretando o aplastando se nos van a romper. Ahora voy a poner la cámara así, un poco arriba. Necesitaremos cinta florista. A mí me gusta mucho utilizar la cinta esta que viene cortada por la mitad. O sea, la cinta clásica es así. Yo utilizo la mitad de ancho. ¿Veis? ¿Por qué? Si no tenéis, vais a poder utilizar... Muchas gracias, Luz. Vais a poder utilizar esta maquineta para cortar la cinta. ¿Ok? Para cortarla. ¿Veis que tiene solo una cuchilla en el medio? Para poder cortar la cinta por la mitad. A mí me interesa porque esto es muy ancho. Entonces, el tallo será muy feo y grueso. No me gusta. Con lo cual, utilizo siempre cinta florista estrechita. ¿Ok? Voy a coger esta que está ya empezada. ¿Ok? ¿Y qué hago? Cojo mi campanita. Ahora, pongo cinta. ¿Veis que voy más abajo? Y voy tirando de la cinta. Así arriba. Y tiro de la cinta para que active el pegamento. Ahora, voy rodando exacto hasta que llego debajo de la campana. Cuidado. Aquí, muy importante. No subir cinta sobre la pasta de goma. Porque se va a quebrar y se nos va a caer la campanita. Y ahora, cogemos los pétalos y la parte que está hacia abajo, recordad, hemos pasado la bola para que se vayan los bordes un poco para abajo, será para atrás. ¿Ok? Y la parte está cóncava para arriba. Entonces, doblo el alambre aquí exacto a la base y lo pongo aquí en la base de mi campanita. Y doy una vuelta completa con la cinta. Tengo el primer pétalo ensamblado. Ahora, cojo otro. ¿Veis? Lo sujeto justo de donde se acaba la pasta de goma y con otro dedo voy curvándola para atrás. No voy a formar un ángulo de 90 grados, sino uno de 1,75. ¿Vale? Y lo pongo a un lado. Voy también dando una vuelta entera. Recordad, tenemos que formar un triángulo equilateral. Muchas gracias. Ahora cojo otra, otro pétalito y hago lo mismo. Sujeto justo de donde se acaba la pasta y voy curvando. ¿Ok? Y lo voy a ir ensamblando también aquí. ¿Veis cómo lo pongo justo a la base? Y aquí no se me verá nada, nada, nada de alambre. Para mí esto es muy importante. Muy, muy importante. ¿Vale? Y los arreglo para que sea un triángulo. ¿Vale? Equilateral. La distancia entre estos pétalos, entre las puntas, que sea igual. Da igual de donde miren. Bien. Vuelta entera. Ahora, otro pétalo. Ahora, otro pétalo. Lo mismo, sujeto de la base, empujo hacia atrás y lo voy ensamblando ahora. Debajo de estos pétalos que acabamos de ensamblar, ¿vale? Debajo de ellos para cubrir los huecos entre dos pétalos. Pero no voy a ir bajando sobre el tallo. Es a la misma altura. ¿Ok? Bien. Uno. Y damos una vuelta entera con la cinta para asegurarnos de que mi pétalo se queda fijo en su sitio. Cojo otro pétalo. Dos. ¿Veis? Lo fijo aquí. Vamos a dar una vuelta entera. Y ahora me quedaría entre estos dos pétalitos. ¿Ok? Cojo el tercer pétalo. Ángulo de 75 grados. Y entre estos pétalos. Por detrás, pero a la misma altura del pétalo cuando la ensamblamos. ¿Sí? Una vuelta entera. Importante. No poner cinta florista sobre la pasta. Es exactamente, exactamente debajo. Y ahora voy a ir cubriendo con la cinta. Tirando, estrechando, estirando para que se me vaya activando el pegamento. Y cubrimos todo el tallo hasta abajo. ¿Ok? Gracias. Me alegro que os gusta. No sé cuánto tiempo me queda. La verdad. No sé cuánto tiempo tengo. Espero no pasarme del tiempo. Socorro, Gerardo. ¿Cuánto tiempo me queda? Daniele, socorro, alguien. Decidme cuánto tiempo me queda para ver si tengo tiempo de terminarlo bien. Porque quiero que se vea la flor acabada. Me interesa que se vea acabada. ¿Vale? Yo ahora mojo un poco con agua el borde del pétalo este de atrás, arriba, y pego con el pétalo de arriba. ¿Ok? ¿Bastante tiempo? ¿Cuánto es esto, Gerardo? ¿Cuánto es el bastante tiempo? Me queda aún faena. Media hora. Ok. Perfecto. Media hora. Porque aún me queda un poquillo de faena con lo del tallo, ¿eh? En Estados Unidos. No lo sé. 15, 20 dólares. Lo puedes cobrar tranquilamente por una flor como esta y no te toma mucho tiempo ni mucho material. ¿Ok? Bien. Ya he pegado un poco, con un poco de agua, la base, los pétalos. Bueno, espero que no gastar una hora más. Con media hora lo arreglo. ¿Vale? Ok. Ya tenemos los pétalos, ¿veis? Bien fijados. Como podéis observar, no se me ve nada de alambre en la base. Ya os digo, para quien le interesa, yo tengo una academia online en donde podéis aprender a hacer muchísimas más flores. ¿Vale? Ahora voy a colgarla y preparo la pasta verde para mi tallo. Hola, Verónica. ¿Qué voy a hacer ahora? Pongo de vuelta la cámara hacia abajo. No voy a bajarla del todo. Necesito que veáis un poco el borde de la mesa. Me voy a hacer sitio ahora porque es necesario. ¿Vale? Cojo un poco de pasta verde. ¿Vale? ¿Vale? Y primero, por la flor, depende de cada flor, yo puedo cobrar más o menos. Si quieren apuntarse a mis cursos, tengo una academia donde hay más de 70 flores y el coste es de 15 euros mensuales. 15 euros que os da acceso a todas las clases que tengo en la academia. ¿Ok? ¿Ok? Importante, importante, no apretar mucho sobre el pétalo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si apretamos mucho, arriesgamos romper los pétalos. Entonces, ¿veis? Y ahora con los dedos voy a ir yo tirando así la pasta hacia abajo. ¿Ok? Ya, por una como esta, no una rosa, porque si hacemos una rosa, ya es otra historia. Mucho más trabajo, mucho más material. ¿Ok? Bien. ¿Veis cómo ya estoy formando el tallo? Ahora, pongo entre mis dos palmas la flor y voy rodando tal que así. ¿Vale? Con cuidado que no se rompan. Muchas gracias Gerardo por compartir lo de mi academia. Gracias, 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 gracias. Bien, y ahora con esta, este poquito de agua que tengo aquí, el pincelito, voy a ir aquí a la base. Remojar un poco y estirar la pasta un poco sobre los pétalos. ¡Ojo! Cuando hacéis eso, no utilizar mucha agua. El pincel tiene que ser a duras penas, húmedo, porque si está muy, muy mojado, vamos a fundir los pétalos. Y ¿veis? Estoy pintando del tallo sobre el pétalo. Entonces, cojo un poco de pasta de goma del pétalo y la voy estirando como un poco sobre mis pétalos. Del tallo sobre el pétalo, ¿veis? De esta forma sello la base y no se verá, se verán mis pétalos como si nacen exactamente el link para el curso. Ahí está, mira, Gerardo acaba de ponerlo. No es para el curso, sino para la academia entera. Ahí vais a encontrar, cuando abrís la página web, vais a encontrar un texto que habla sobre la suscripción mensual por solo 15 euros. Sobre un fondo así como un poco malva. Pues, clicáis ahí y ya sale. Están grabadas las clases, Lizeth. No están en vivo. En la academia están grabadas. Tienes acceso a absolutamente todas las clases a la vez. Puede elegir cualquiera de las clases que lo vea. Gerardo puede explicaros más porque él sí ha sido alumno mío en la academia por un año entero. Y ya os puede contar todas las maravillas que hay ahí dentro. Hay peonías, rosas, dalias y un montón de clases, un montón de clases más. ¿Ok? Con paso a paso. Vídeos por cada pasito. Entonces no os perdéis. Es muy fácil de navegar. Bien. Ya tengo esta parte de arriba hecha. Ahora, ¿qué voy a hacer? Recordar, tenemos aquí esa papelina que hemos hecho. ¿Ok? Aquí va mi papelina. ¿Vale? ¿Y qué hago con ella ahora? Pues ahora voy a vestir con ella aquí un poquito. ¿Veis? La flor. Así, arrugándola. ¿Vale? Necesito un poquillo de agua porque si no, no se me pegará. Se me ha estado medio secando. Está casi seca ya la pasta. ¿Vale? ¿Veis? Ya tengo mi papelina aquí pegadita. ¿Ahora qué hago? Una vez ya tengo mi papelina esta pegadita, que esto será el brachio de mi flor. ¿Vale? De vuelto, cojo una poquita. Una poquita pasta y le formo la parte gordita. Ups. Estate quieta. ¿Ok? Cubriendo un poco sobre el marrón. ¿Qué hago ahora? Ahora formo la parte esa gordita donde se me va a formar la semilla. ¿Vale? ¿Veis? La estoy envolviendo. ¿Ok? Con cuidado. Ahora no tengo que apretar mucho porque aquí necesito que se me quede una parte un poco más, ¿veis? Abultada. Aquí. Y después, otra vez, ¿veis? Dejando un poquillo de bulto, voy ya tirando hacia abajo. ¿Vale? Y ya poco a poco voy cogiendo pasta de goma, cubriendo mi tallo. ¿Veis? Gracias, gracias, Gerardo. Es que Gerardo os habla con la experiencia de un alumno que ha estado en la academia por todo un año. Y ha podido acceder a muchas clases. Ahora ya hay muchas clases más. Porque cada mes voy añadiendo clase nueva. Clase nueva. Entonces, creo que son como 70 y algo flores diferentes en este momento. ¿Ok? Bien, ahora, ¿veis? Voy cubriendo el tallo. Me voy a dejar unos centímetros abajo. Esta flor no es para utilizarla sobre una torta así tal. Si queréis ponerlo sobre torta, ni hace falta que hagáis todo el tallo. Llegáis hasta aquí y ya está. Suficiente. Pero esto es para ponerlo como un bouquet. ¿Ok? Entonces, voy cubriendo con pasta el tallo. La cosa es que ahora mi tallo se ve feo. ¿Vale? ¿Veis? Que no es ni liso, ni recto. Es feo. ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a enderezar. ¿Veis? Tengo la flor fuera. Siempre una manita o algo aquí. Es importante porque de esta forma voy yo sujetando un poco la flor que no se me rompa. ¿Ok? Que esté fuera de la mesa. Y ahora con la otra mano, ¿veis? Pongo la mano. Son 15 euros mensuales. Y con esos 15 euros accedes a 70 clases de golpe. Todo eso lo puedes ver en el orden que tú quieres. No hay límite. Puedes estar en la academia un mes, dos, tres, cinco, lo que tú quieras. No hay obligación de permanencia por mucho tiempo. Puedes darte de baja tú mismo desde, desde tu, controlas tu, tu página de alumno. Y ahí mismo te puedes desabonar cuando tú quieres. Puedes aparar la suscripción. ¿Vale? ¿Veis? Ahora con la palma de la mano solo estoy enderezando. Estoy rulando sobre la mesa. ¿Veis? Y así estoy aplanando y quitando las marcas de los dedos. Bien, pues. Ahora, aquí me ha quedado un poco feo porque es el borde de la mesa. Entonces, ¿qué hago? Cojo una pizquita de pasta y añado aquí. Por lo del borde de la mesa se me ha hecho una raya que se me ha ido como afinando. Cuidado, no tocar donde hemos estado ya trabajando. Entonces, pongo un poco de pasta aquí y con el dedito mismo, ¿vale? Lo voy juntando con lo otro. Se tiene que hacer todo mientras está siempre fresco. Porque si esto se me va endureciendo, luego ya no seré capaz de hacerlo. Se me endurecerá y se me quiebrará el tallo enterito, ¿vale? Ahora, pongo así entre la mano y mirad así. Hago así y ya tengo un tallo perfectamente liso, ¿vale? Lo pongo así otra vez. Y ahora lo que me toca hacer es doblar de aquí, ¿veis? De donde empieza esta parte gruesa aquí arriba. Doblar la flor como 75 grados hacia adelante, ¿ok? Aquí le he puesto un poco mucha pasta. Entonces, en la base de mi brachio lo tengo que retocar un poquitín. Ok. Y ya está. Mirad qué bonita. ¿Veis? Ahora, tenemos que esperar un poquito que se nos seque muy bien, muy bien, muy bien el tallo. ¿Vale? Y una vez el tallo está sequito, con un poco de colorante verde clarito o un poco de... Yo prefiero... Os voy a enseñar un momentico. Aquí estamos. Mirad. ¿Veis? Mi narciso. Ya está listo. Se tiene que dejar secar. ¿Veis cómo he dejado una parte aquí abajo sin cubrirlo? Pero... Muy importante que esté sin cubrir, porque esta parte me va a servir a mí para pincharla en algo que se me vaya secando bien. Porque si yo ahora mismo esto lo quiero toquetear, aún está blando y voy a dejar marcas de manos. Importante que esté perfecto, liso, suave. Thank you. Thank you, Cy. ¿Ok? Ahora, cogería un poco de colorante verde. Clarito. Un verde hierba, un verde vivito. No quiero un color muy oscuro. Yo tengo aquí uno que es un poco amarillento, que me gusta mucho. Thank you, Netu. Gracias, Silvia. ¿Y qué voy a hacer? Con un pincel sequito... Ok. Voy a coger un poco de este color. Y... Mirad. Tiro la flor así, boca abajo. Y desde aquí, desde la base, tiro un poco sobre los pétalos. Muy poquito. A ver. Creo que lo pongo así mejor, que lo veáis mejor. ¿Ok? Lo tengo que sujetar. ¿Vale? No quiero que se me rompa, porque es azúcar, recordad. Y si aprieto, pues se me va a quebrar la flor. Lo sujeto así. It's a pleasure. De la base, un poquito. Con este verdecito muy claro. Es un verde lima, un verde muy, muy bonito. ¿Vale? No pongáis verde oscuro. Voy pintando desde el tallo sobre cada pétalito. Muy poquito en la base. ¿Vale? La idea es... Que el color sea poco y no muy oscuro. Ahora, con este mismo verde... Voy a dejar la flor así. Vamos a ir pintando un poco sobre el tallo. ¿Ok? Ok. No lo tocamos con la mano, porque no queremos que se nos rompa ese azúcar. Y el azúcar... Tarda bastante en secarse esta parte de tallos y cosas así. Si lo toqueteamos mucho, pues nos volverán a aparecer marcas de dedos. ¿Ok? Entonces voy pintándolo. Sobre el tallo podéis utilizar también un color un poco más oscurito. Un verde más, por ejemplo, más verde hierba. A ver si tengo alguno por aquí que me sirve. Mira, este es un verde limón de fratello. Esto lo tenéis en Perú, me parece. Voy a poner un poquitín. ¿Veis? Es un pelín más oscuro. Y con este verde... Voy a pintar esta parte aquí para que se me vea más natural. ¿Veis? Primero esta parte del bultito, que luego será mi semillita. Un poco sobre el tallo aquí en la base. No voy hasta el lado de la flor, ¿vale? Ahí está un poco más clarito. Cuidado con el color sobre los pétalos, que no lo ensuciemos. Y voy pintando mi tallo con trazos rectos. ¿Veis? Siempre recto. De esta forma, no me salen manchurrones. ¿Veis? ¿Alguna preguntica? Sí, tenéis preguntas. Si tienes alguna pregunta, ahora es el momento. Ahora es el momento. Ahora es el momento para preguntar. Ok? Estoy aquí para ti. Así, si tienes alguna pregunta. Si tienes alguna pregunta que no entiendo bien. Si tienes alguna duda sobre cómo yo hice. Si tienes alguna duda sobre las herramientas y herramientas y herramientas. Y lo que sea, te lo que sea. Anyway, I will write down the materials in a comment or maybe in the live text. Ok? I will edit the title of the live. And I will put the materials and tools that you need. And you will have them. Ok? Os voy a poner materiales y útiles que necesitáis para hacer esta flor en el post. Voy a editar una vez acabe, editaré enseguida el post. Y así vais a tener el listado de material que necesitáis para hacer esta flor ahí. Quien quiere apuntarse a mi academia está en español, en romano y en inglés. For the ones of you that wants to join my online academy, you can do it. The academy is available with the classes in English, Spanish and Romanian language. The price of the subscription is 15 euros monthly and you receive access to more than 70 classes, different ones. And every month I upload new classes in the academy. So, you will see every month all the classes already published plus the new one. Ok? So, vais a ver por esos 15 euros todos los meses, todas las clases que ya están disponibles en la academia más una clase nueva que voy añadiendo cada mes. Ok? Todos los meses hay algo nuevo aparte de todo lo de antes. Entonces, podéis ver todo lo de antes más clase nueva. No hay obligación de permanencia. There is no permanency in the academy. So, you can unsubscribe at any time you want. Ok? No hay permanencia. Podéis parar la suscripción cuando deseáis. Entonces, todo es ventaja. Ok? Y hay rosas, peonias, dahlias, lirios, ranunculus. Hay un montón, un montón, un montón de flores muy bonitas. Ok? ¿Cuánto dura que la academia? Lo que tú quieras. La academia no tiene una duración. Son cursos grabados. Ya hay 70 dentro. Lo que tú quieras. Si quieres quedarte solo un mes. Un mes. Si quieres dos, tres, cinco. ¿Cuánto quieres? Un año, un año. Ni un problema. ¿Ok? Arreglamos un poquito los pétalos. Y mirad. Nuestra narcisa. Lista. Espero que os haya gustado. Espero que habéis disfrutado. Y nada. Veros en la academia o a cuanto más posibles. O seguidme en mi página. También imparto clases en directo de pago cada mes en grupo privado. Últimamente las clases son en inglés debido a la gran demanda de clases en inglés. Y la poca demanda en español. ¿Por qué? Porque si fuera... Por mí yo daba clases en español más a menudo también. Pero claro, si hay más demanda en inglés, pues vamos en inglés. Para español está la academia siempre disponible. Ya os digo, tenéis ahí como 70 flores distintas. Ha sido un placer. Y nada más. Voy a dar el paso a mis compañeros. No olvidéis que aún nos queda mucho, mucho, mucho por ver y disfrutar y celebrar juntos el añito de Sugar Mad. Un grupo muy bonito en donde estamos todos disfrutando y aprendiendo. Muchas gracias a todos. Un bonito día o una bonita tarde o una bonita noche. See you later. Have a nice evening. Have a nice day. Whenever you are. ¿Ok? Happy birthday again, Sugar Mad. Bye bye. Un placer Gerardo. Go the way to kettle. Bye bye.